1, 2, 3... Te estarán mintiendo en tantos argumentos que al final verás la luz. 1, 2, 3... Siempre lo vemos venir. Calden, siempre lo vemos venir. Calden, calma, todo se pasa y vuelve. Calma, todo se pasa y vuelve. Siempre lo vemos venir. Calden, siempre lo vemos venir. Calden, calma, todo se pasa y vuelve. Calma, todo se pasa y vuelve. Calden, siempre lo vemos venir. 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 No podemos venir, calma, todo se pasa y vuelve, calma, todo se pasa y vuelve. No podemos venir, calma, todo se pasa y vuelve.